La caída del Imperio Romano Y la admiración de las gentes que a su paso Les hacían entrega de los preciados bienes que más a mano tenían Abrumados por el cariño popular Los correos de César huían Pero no por miedo, sino por acojonamiento ¡Ale! 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 Hoy se sabe que la caída del Imperio Romano No se debió únicamente a la torpeza de uno de estos valerosos soldados Un solo hombre No basta para provocar la desaparición de la incuestionable hegemonía de Roma en el mundo Un solo hombre no puede hacer caer un Imperio Un solo hombre no pudo cagarla de esa manera Pero qué duda cabe de que ese hombre fue... ¡Infecto! 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 Hoy soy el amo señores En la sierra y en el llano Me cantan los ruiz, señores Por la mañana temprano Cuando despiertan las flores Esto lo quiere hacer otra vez y no le sale, macho. Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo? La familia, la mujer, los niños. A ver, César, Invicto Aurelio, usted saluda. Llegas tarde, ¿eh? Es que tengo que ir al dentista. Dentista, dentista, acércate. La misión que voy a encomendarte es de vital importancia porque corren rumores de que hay una conspiración para matar al César. ¿Pero qué conspiraciones, por favor? He dicho que hay una conspiración para matar al César. ¡Conspiraciones, conspiraciones, César! Siempre estamos igual. ¿Qué conspiración y qué conspiración? Y como quiera que el César soy yo, este tema me tiene inquieto. ¿Tú comprendes o no comprendes? Por supuesto. Necesito que venga mi guardia pretoriana porque aquí no tengo protección. Pero claro, resulta que ellos no saben dónde estoy. Así que ¿cómo van a venir? No pueden venir, ¿eh? Fíjate tú, qué plan para un César, ¿eh? Con dos soldaditos ahí. Uno se llama José Luis. Supongo que te habrá soldado porque es que saluda a todo el mundo. Y un escribano zurdo que escribe con la derecha. Menos mal que le tengo a ese, ¿eh? Que me guarda las espaldas, pero muy bien. Si no estaría, lo que se dice, acojonaico. No, si lo hago encantado. Invicto Aurelius. Encantado. Magnicidius. El gusto es mío. Magnicidius, bonito nombre de familia. No, es un mote. Me lo han puesto por una cosa que hago yo. Ah. Ah, no lo apunto, ¿verdad, César? Es paja. Bueno, lo apunto, si no me gusta nada. Bueno, menos cháchara, menos cháchara. ¿Con V o con V? Con H. Este mapa secreto contiene mi ubicación exacta. Nadie más la conoce. Incluso le hemos cortado la cabeza al cartógrafo que lo dibujó. Anda, fíjate. Sí. Bueno, yo mismo no sabría reproducirlo ya, ¿eh? Invicto. Sí, dime, oh, César. Tienes que llevarlo urgentemente a la capital del imperio y entregárselo pero en mano a Marco Tiberio para que acuda con sus tropas a protegerme. ¿Está claro? Por supuesto. ¿Qué hay que hacer? Coño, llevar a Roma este canutito. ¿Y por qué no vas tú? Pues porque es muy peligroso, invicto. Hay que atravesar oscuras tierras de bárbaros, sortear emboscadas en las que han perecido legiones enteras, enfrentarse a los salvajes del norte, atravesar montañas llenas de leones. ¡Uf, un horror! Me dan hasta escalonríos. Hay que estar loco para eso, hombre. ¿Me estás animando, César? La supervivencia de nuestro imperio depende de tu heroica valentía. ¿Varás? Vamos a ver, hay que hacerlo, ¿no? Hombre, no sé. El anterior correo puso pegas y tuvimos que separarlo del cuerpo. ¿Del cuerpo de legionarios? No, de su cuerpito. Bueno, César, si yendo por Roma, cuente con nosotros. Lo haremos. ¿Nosotros? ¿Cómo que nosotros? Ah, que no te había dicho nada. Yo es que siempre trabajo con cuñao. ¿Qué cuñao? Cuñao, Marín. ¿Qué cuñao? Como más tarde... ¡Ah! ¡Basta! ¿Y crees, invicto Aurelius, que la misión tendrá éxito con tu cuñado? Éxito. El éxito lo tienes asegurado. ¿Verdad, Yacintus? Pues... Tú no dores a mi cuñado. Este tío es un fenómeno. Marín, hazle la llena a este señor. Sólo tiene un problema. Es alérgico al pisotón de elefantes. Mira, el año pasado me hizo uno y me dejó... me iba yo en sandalia y me dejó el pie como una pelota de baloncesto. ¿Puedes repetir? ¿De dónde? De baloncesto. Eso es mucho. Por eso te digo. Apresuraos, pues. Mi vida está en vuestras manos. Y cuidaos de que lo que os confío no caiga en poder del enemigo. Porque si eso ocurriese, lo pagaréis con vuestras vidas. Esto último lo voy a poner en mayúsculas, no te importa, César. Que acojona más. Sí, sí, sí. Lo acepto. César, quédate tranquilo que esta misión la dejas en las mejores manos, de verdad. Anda, que cajita fuera de más curiosa. No, si no es una cajita. No es una cajita, no es una cajita. Es un destructor de documentos que llevamos siempre de viaje. Y déjalo el documento. Vamos, déjalo el documento. Bueno, bueno, bueno. Esto ya no calles más del enemigo ni de nadie. ¡Y aunque caiga! ¿Cómo te queda machote? ¡Se ha quedado un libidus! Calma, por la moción. Toma, César, para el sofocus. Tómatelo de un trago hasta que te mueréis. César, ¿qué te dije? No, ¿qué te dije, César? No, ¿qué os dije yo a vosotros? ¡José Luis! Dime, César. Oye, José Luis Majo. Llévate a estos y que les corten la cabeza a la altura del cuello. Ay, y una cosa más. Que se la corten antes del... ¿A qué día estamos hoy? A lunes ya. ¡Pum! Qué bonita tiene la mamorra, macho. Me gusta. Injusticia, María. Esto ha tenido que ser un mal entendimiento. Me gusta mucho la morra. Está bien hecha. Me gusta mucho. Vamos a morir. No, 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 Farín. Aquí no va a morir nadie. A ver, repite eso. Marín. Aquí no va a morir nadie. Yo te he metido en esto. Y yo te pienso sacar. No te voy a morir. No te voy a creer, macho. Pero que con ese penado me recuerda mucho a Bruce Wooly. Ayúdame, María. ¿Dónde vais con eso? El banco, que aquí se comía media mamorra y digo, voy a probar en las esquinas, a ver qué tal. Haced el favor no de tocarme nada, que si las cosas están así es por algo. Ah, sí, hasta que se va a venir arriba antes de tiempo. Pero vamos a ver, no os dais cuenta que si cada vez que viene un condenado me mueve el banquito, esto va a ser un mangá por hombro. Es lo que yo le decía. Hombre, ¿qué os parecería a vosotros si yo me voy a vuestra casa y os muevo los muebles, eh? ¿Eh? ¿A qué no? No os gustaría, ¿verdad? Una cosa. No, 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 pues nos puede aclarar la condena que nos ha caído. Sí, hombre, para eso estamos. Por lo que viene siendo un corte limpio de cabeza. Sí, no, sí, eso ya. El tema es cuándo, que es lo que no nos ha quedado muy claro. Por lo que dijo el César, antes del sábado y el día que menos os lo esperéis. Vamos, yo no sé dónde está la duda. Sí, era por confirmar. Bueno, ala, disfruta. Bueno, nos vemos. Sí, nosotros vamos a alzar por aquí. Acercaos. Que no toque el banquito, te han dicho. Un sorbo de Palermo y vuestros ojos podrían confundir la mente de cualquier hombre. Un sorbo de Palermo y comprenderlo que cuando me miráis, mi corazón siente al hervir alborotado. ¿Qué es un sorbo de Palermo? No lo sé. ¿Proseguid? No, no, sí, ya terminó. Ah, muy bien, pero es que a mí el que me gusta es el otro. No, el otro, mi amor. Que a mí el que me gusta es el de las gafas. A mí lo que me pone es la otra, la que está para la derecha. No lloráis in virtud, no perdáis la cabeza. Eso va a ser más difícil, que no pierda la cabeza. Dice la cachanda, que no pierda la cabeza. No te angusties, hombre, que llevo a Chucho un rato dándole vueltas a esto vuestro, ¿eh? Bueno, otro más. ¿A qué tal el mundo opina? Que no, hombre, que no. Que es que yo creo que os estáis haciendo un lío, que tenéis que pensar con la cabeza mientras la tengáis. A ver, ¿qué es lo que os dijo o César exactamente? Que necesitaba refuerzos y que el hombre estaba un poquillo aislado. Que estaba soliño y que necesitaba refuerzos. Que estamos de cachondeo con el acento. A mí los acentos se me pegan de seguida. Mucho más guapa la que está a la derecha. Mucho más guapa la fea, lo dije yo. Que os den. Anda ya. ¿Pero yo qué he hecho? Tú te callas, que eres el peor. Tira. A ver, si no me equivoco, o César dijo de cortarnos la cabeza antes de un sábado. Sí, pero el día que menos esperemos. Pues ahí está el cuide de la cuestión, ¿eh? Analicemos el tema día por día. El sábado. Non puede ser. Por. Pues porque non, hombre. Porque dijo antes del sábado. Pero puede ser cualquier otro día. Non. Por. Vamos a ver. O último día posible sería el viernes, ¿eh? Por lo cual el viernes no puede ser. Por. Pues porque non, hombre. Porque si para el viernes nos cortaron la cabeza, os lo esperaríais, ¿eh? Y el César dijo el día que non nos lo esperéis, ¿eh? ¿Comprendes? Yo no comprendo. Pero es igual. Vamos a morir de todas las formas. Espera, 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 Marín. Que aquí el amigo andaluz igual tiene razón. Si el viernes no nos han cortado la cabeza, el jueves sería el último día. Por lo que tampoco podría ser. ¿Por? Porque si para el jueves no nos han cortado la cabeza, nos lo esperaríamos. Y el César dijo que sería el día que menos lo esperáramos. ¿Entiendes? Lo pillas. Es verdad, es verdad. Pero entonces el miércoles nos cortaron la cabeza. El miércoles. ¡El miércoles! ¡Es verdad! ¡El miércoles no! ¡El miércoles no! Pero que no, hombre, que no. ¡Toma el coles tampoco puede ser! ¿Por qué? ¡Por lo mismo! ¡Vos lo esperaríais! ¡Ni el martes tampoco! ¡Ni el martes tampoco! ¡Ni el martes tampoco, de verdad! ¡Ni el martes tampoco! ¡Ni el martes tampoco! ¡El lunes tampoco puede ser, Marín! ¡Esta es la giliposa! ¿Tú me lo esperaba? Ni yo. Y fue así. Así fue. Pero vamos, así. Así fue como estos dos le dieron el último empujoncito a Roma para que cayesen picado. Pues igual algo tuvimos que ver. Pero vamos, yo creo que de todas formas ese imperio romano tampoco iba a llegar a mucho. No pasa que la gente no te agradece nada. Vámonos a Hispania, Marín, que allí sí que nos necesitan. Sí, va. Si la gente allí está fenomenal. ¡Que no! Ya verás cómo se alegra cuando nos vean. ¡Vámonos a Hispania! Volver a Pepe es muy fácil, lo que quiere el director es que cuando llega el hacha, pues claro, tú te sorprendes. ¿Y lo del hacha cómo lo hacéis? Ah, eso no es nada, eso se ocupa de aquel instante. ¡Pero Marí! ¡Que todavía no estamos rodando! Ha, 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 ha! ¡Ah, ha, 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 ha! Ha, 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 ha! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Continuará. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.